Gloria Quieren, aleluya, sacar de aquí Pa' llenarla allá De allá pa' llenarla acá Y eso yo lo digo Pastores de pecera Eso así Pero, aleluya, señores, hermano Venga, venga, métete mal adentro Métete mal adentro Ahí va, pues, que veras Pero señores, si nos hemos metido Métete, que vas a ver que va a haber Hay que ser persistente por las ovejas Vive Dios, gracias a Dios Hay que ser persistente por las almas El pastor, aleluya, que es persistente Por buscar la vida que está afuera Es victorioso Gracias, Señor, aleluya ¿Sabes lo lindo que sea un pastor? Gloria, aleluya Mi ovejita y yo le llamaba del hospital ¿Usted sabe lo que es eso? Qué lindo Dios Mira, mi hermano, es para respaldar a la pastora Santo Jesús Hermano, es para cogerla y levantarla para arriba Pastora, bendísela a Dios Santa, aleluya, aleluya Porque hay los pastores No le importa a ella la condición de la ovejita Santo Dios, santo Pero mi Biblia dice que fue el pastor Su vida da por las ovejas Eso es así, gloria Y dice que dejó a las noventa y nueve ¿Y fue qué? A buscarla A buscarla A buscarla Porque ella corrió lo que vive ¿Por qué? Porque ella corrió lo que quería Vive santo, aleluya, gloria Esto sí duele Pero Jesús Dejó a las noventa y nueve El pastor dejó a las noventa y nueve Y fue por el abrito Y encontró una pena y quebrada A la balón Tembrando de frío Llorando Llorando Sufriendo Porque no había nadie que le extendiera la mano y la abrazara Vive Que te doy un abrazo Que tú sientes ese abrazo que es de corazón Vive Vive Dios Aleluya Ay, santo Gloria Pero espérenle un abrazo Lo que hace que se puede hablar de la ovejita Ay, por Dios, aleluya Se pueden apelar la ovejita Ay, santo Es clase de pastor y pastor Que lindo Dios Aleluya Gloria Vive Gloria Gloria Dios Pero ¿Quién te da la iglesia llena? Así no la van a tener llena jamás Santo Dios Aleluya El buen pastor su vida da por las ovejas Gloria Gloria El que no es asaladeado Todos estos que estén en los concilios Son pastoras asaladeados Santo Alaba Gloria Que tienen un sueldo fijo Alaba lo que ven Vive No me digan que no, que eso se yo De eso se yo Gloria Vive Dios, aleluya Yo conozco uno que están a 1500 dólares Santo Y vive como rey Y ahora montan emisoras por internet Alaba lo Santo Gloria Dios Gloria Ahora montan Porque eso es un negocio Eso es un negocio Ay, papá Y ahora compran un building Y lo dividen en tantos Y se lo requieren a los impíos O si no Dos güeyes machos Una cueva Alaba lo Santo Dios Gloria Esto es un negocio Esto es casa de Dios Amén Mi casa será llamada casa de oración Y Jesús le dijo Y vosotros la habéis hecho prueba de ladrones Santa De mucha gloria Amado Dios Ahora dan películas A la iglesia Y cobran la entrada A cinco pesos Santo Dios Aleluya Santo Dios Entonces el que viene Que no se ha convertido No se convierte No se convierte Si esto es mundo Gloria Dios Eso es como Por el testimonio Santo Dios Aleluya Gloria Por eso Jesús dijo Yo soy la vida Y mi padre El labrador Gloria Y todo el que vino Lleva fruto Será cortado Y echado al fuego Aleluya Dios La fruta Está cortada Y echada ¿A dónde? Al infierno Santo Hablarle claro Dile que hay un infierno Dile que hay un infierno Dile que hay un infierno Que es verdad Y un cielo Que hay que ganar ¿Cuánto adoran a Dios En esta hora? Entonces Jeroboán Mandó a su esposa Para que fuera Donde el profeta Y le trajera Mensaje bueno Yo espero Que te dé Una buena palabra Que me haga Sentir bien Alábalos Porque hoy en día Los evangelistas que vienen Vienen a traer Palabras adornadas Para que tú te sientas bien Y vuelvas Si estás mal Si estás en pecado Tranquilo Dios va bregando Poco a poco No me vengas a decir a mí Que tú dejaste a tu mujer Estás con esa Y que tú me bregas poco a poco Porque mi Biblia No es que a veces Gloria a Dios Que lindo Cuando la mujer adultera La llevaron A los pies del maestro Aquellos bandidos También Porque no son los bandidos No podían lanzar la piedra Pues se refueron Porque tenían pecado También Si tú tienes pecado Puedes enseñar Pues si tú también Tú puedes hablar Y dice que entonces Aleluya Fueron y la llevaron Con las piedras en la mano Gloria Y le decían Mira esta mujer La hemos encontrado En adulterio Y en la ley La mujer que se cogiera En adulterio Se apedreaba Si amor Santo Aleluya Se mataba A pedrear Imagínate Tantas piedras Que le matían La mataban Santo Dios Pero dice la Biblia Que entonces Jesús Cuando la llevaron Jesús Aleluya Los miró Los miró Y le dijo Y el que se sienta Libre de pecado Y ahora los liberales Cogen ese texto Para hacer pecado Para justificar el pecado Alaba lo que vive Sonríe Que Cristo también Y yo también Cuando estás mal No quieres aceptar La corrección Porque quieres vivir Una vida Alarete Alaba lo que vive Quieres vivir Una vida desordenada Ante la presencia de Dios Y para el cielo Nadie desorden Va El sol El amigo se apagó Entonces Aleluya Chillaron goma Pero se quedó La mujer Y allí estaba Jesús Y dice que Cuando el Señor Escribió en el piso Me imagino Que le estaba Sacando cuenta De los pecados De ella Alaba lo que vive Dios saca cuenta De tus pecados No te creas Y sabe lo que tú Estás haciendo En el culto Y lo que tú Estás haciendo Alábalo A la escogida Va a salir a la luz Y entonces Aleluya De la mujer ¿Dónde está Lo que te acusa? Gracias Jesús Ninguno Gracias Dios Aleluya No le dijo Vete y siga adulterando Es el problema Que yo me busco Eso es lo que hacen Los líderes Hoy en día Aleluya Queda hasta así No te preocupes Que Dios va a bregar Con el asunto Puede ser que aquella Dios te desligue De ella No, no, no Deja ese Vete con la que tú Tenías Que es tu esposa O lo que vive ahora Vete y no peques más Háblale claro Háblale Dile mira Está mal Está en comunicación Y adulterio Dos cosas Está genuinito Si te sorprende La muerte Te lleva al diablo Háblale claro Pero si Viene la muerte Te sorprende esa vida Si se pierde Tú eres culpable Tú líder Que te estás oyendo Háblale lo que vive en esta hora Vive Gloria Entonces Aleluya No le dice la verdad Gloria Mi be Dios santo Y entonces Jesús le dice Oye Te voy a decir una cosa Vete Y no peques más Aleluya Aleluya La mujer samaritana Usted ve lo que yo estoy diciendo Lo puede buscar en la Biblia La mujer samaritana Iba a buscar agua El pozo Ajá Aleluya Pero mayormente Lo que iba a buscar Era el marido Háblale Que vive Háblale Háblale Sonríete Cristo también Yo también Iba a buscar agua Iba a buscar marido Pero se dio con humo Que le iba a decir la verdad ¿Usted está entendido ahora? Entonces dice Que llegó allí Y vio a ese hombre hermoso Porque la mujer Vio a un hombre elegante Y se le salen los ojos Y igual que el hombre A una mujer hermosa Aleluya Dice que queda esta muerte Gloria es al Señor Aleluya Jesús de Nazar allí Los discípulos fueron a comprar Mientras él descansaba Alaba lo que iba Y dice la Biblia Que entonces Aleluya Entró un diálogo Con la mujer samaritana Ella hablando del agua material Y él hablando del agua espiritual Alaba lo que iba Cuando le habló del agua De la vida Luego le dice Oye Cinco maridos has tenido Pero acuérdate Que los samaritanos Y los judíos No se llevaban Había una división Había un problema Y Jesús le dijo Oye bien Cinco maridos has tenido El que tiene ahora Aleluya No le dijo Sigue con él Tampoco es tuyo Vete Déjalo Tampoco es tuyo No le gusta a nadie eso Hay que tragarlo Hay que tragarlo ¿Verdad que sí? Y tú no puedes dejar tu mujer Para irte con otra Alaba Alabado Dios Entonces Jeroboán Llevo La mandó a la mujer Fue la mujer donde A ella Disfraza Y empezó a caminar A caminar Suavecito Pero el hombre Que tiene visión de Dios Que tiene visión de Dios